Yo le voy a llevar el libro y me pidió que le pudiera leer su poesía, que es lo que voy a realizar. Bueno, es un soneto, dice, ¿por qué escribo poesía? Vino, sentimiento, guitarra y poesía, hacen los cantares de la patria mía. Cantare, ¿quién dice cantare? Dice Andalucía, Manuel Machado. ¿Por qué razón escribo poesía? Yo no lo sé. ¿Puede saber el cielo? ¿Por qué el agua de lluvia mojó el suelo? Esa tarde de octubre que llovía. Yo no sé qué decir. El alma mía a veces se hace pájaro en un vuelo para alejarse un poco de mi duelo y remar en un mar de melodías. Son las cosas del alma irrespetable y todos eran límites probables. Uno puede elegir las que son buenas. Posía ser tal vez que mis penas han de un duende andaluz y andalucía. ¿No es acaso guitarra y poesía? Gracias. 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 Gracias.